¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. Vamos a probar esta arma, chicos. Vamos a probarla. Ahí está. Esta bonita arma que me dieron para probar. Tengo tres días para probarla. Y sí, chicos, estamos aquí en Warface por una sencilla razón. Y es que no sé qué me está pasando en Apex, pero no consigo hacer una partida. Me matan apenas llego o no consigo nadie o me dejan solo mi equipo. O sea, no es una buena partida. Así que dije, pues vamos a la vieja confiable, al señor Warface, que me encanta este juego, chicos. Y pues no le he dado tanto desde que llegó Apex, pero me gusta bastante. Así que sin más, chicos, vamos a ir a colocar una bomba y nos vemos en el gameplay. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Ahora tenemos que plantar la bomba. ¡Vamos, chicos, vamos! De hecho, en la primera partida que sí no comenté, chicos, pero bueno. Vamos a venir por acá. Ok, van para allá. Ya había uno. ¡Pum! Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Dos clans. Llegó bien. Unos. No entiendo cómo ahí se sube. ¿Veis? Muy bien. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Uff. Uff. Ah, no. Creí que me había hecho más daño, ¿saben? Vamos, ahora para allá. Estamos ganando bastante bien, chicos. Estamos ganando bastante, bastante bien. No veo por dónde. Entraron a uno de nosotros. Ok, aquí hay uno de nosotros. Mataron a todos. Uff. Dale, 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 dale. No. Ok, ok, ok. Ahí nos la hizo muy bien ese. Mató a todos, creo. Vamos a ver. Cambio de lado. ¿Cómo suben esos? O sea, no entiendo. No entiendo cómo los hacen para subir. Sin ayuda. Bueno, chicos. Obviamente por aquí vienen. Me equivoco. No, por la espalda. Ok, ok, ok. Ahí lo hicimos muy mal, chicos. Ahí lo hicimos demasiado mal. Queda solo uno. Queda solo uno. Por favor, ¿dónde están? ¿Dónde están? Es lo que la vez es porque la vez es bloquearla, güey. ¿Qué está haciendo? Vamos a morir. Vamos a morir. No, no. Vamos a perder por culpa de este güey. Oh. Oh, demonios. Uff. Sufrí, sufrí, chicos. Sufrí. Oh, demonios. Creo que sabía que sufrí, ¿no? Ok, vamos para allá. No, en la cabeza. Dios. Me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Empezamos muy bien, chicos. Pero me la estoy jugando demasiado. De hecho, vamos a cambiar a francotirador para estar más atrás, chicos. O puede ser. Son dos, son dos. No, pues no. No. Escuchan los pasos del otro Detrás de ti, amigo Uf Vale, chicos Vale Soy el único que murió Perfecto Pero ahí estamos Uh Chuchu Ahí estamos Ajá Sin más, chicos Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Compartan Comenten algo bonito Síganme en mis redes sociales Que las tendrán en la descripción Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye, bye W W W W W W Gracias por ver el video.